¿Sí? Que no, que está confundido, por favor, que no soy Maricarmen. Espera un momento, Maricarmen, que no puedo estar en la clase y... Espera un momento. Estoy hablando con Maricarmen, que dice que no puede. Que no, que no soy, que no soy. Maricarmen. Que no soy Maricarmen. Vamos a ver, Maricarmen, marcaba de... Que no lo soy, no lo soy. Vamos a ver, me ha comentado... Ya, pero que está confundido de nombre. Pero espérate, muchacha, que te lo explique, por Dios. Hemos llegado hoy al gimnasio y hemos pasado lista. Y como... Pero que no, que está confundido de número de casa. Es decir, que tú vas a estar en tu casa, has dicho. Que está confundido de número de... Espera, espera un momentito. Luisa, la clase lleva media hora ya empezada, cariño. No puedes pasar, Sara, ahora. No, 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 vete si quieres tirando un poquito de pecho. Tira un poquito de abdominales. Dime, Maricarmen. ¿Sí? Maricarmen, que se ha cortado, cariño. Por favor, que me despertéis al niño. Pero, por favor, que no soy Maricarmen. Cariño, cariño, perdona, que me he confundido, que estaba hablando con una mujer que pensaba que era Maricarmen. Y claro, con razón... Que no soy Maricarmen, que no vuelva a llamar lo mismo. No, que he llamado a una señora, que pensaba yo que desde aquí del gimnasio, y pensaba que era Maricarmen. Y claro, la mujer estaba defendiéndose, diciéndome, oye, que yo no soy. Si es que no hay ninguna Maricarmen, la estoy preguntando, que yo tengo una vecina. Sí. ¿Por si es ella? Sí. Pregúntala un momentito, por favor, cariño, es el favor. ¿Eh? A la vecina tuya, la puedes preguntar un momentito. Yo qué sé si esta o no está, yo estoy haciendo la comida para llenar a un niño. Vale, escucha un momentito. Llama a la puerta un momento y hablo yo con ella. La pasa a soltera. Que no puedo, que vive en el primero, no voy a bajar hecha mente, por favor. Que estoy haciendo mis cosas de la casa. Vale, entonces una cosa. Tú dices que no eres Maricarmen, ¿no? ¿Pero por qué Maricarmen pregunta? ¿Por cómo es su apellida? Maricarmen, la legging. No. Pues entonces pásamela, cariño. Pero bueno, que aquí no, que no es eso, que no es su teléfono. Pero vamos a una cosa, si tú no eres Maricarmen. Que está confundido, que no puedo bajar un niño de seis meses encima de la cama. ¿Qué tiene que ver un niño ahora? Que no soy Maricarmen y aquí no vive ninguna Maricarmen, vive en el primero. Pues Maricarmen, que está soltera, pásamela, anda. Que no, que no, que ella está en casa y tiene 60 años. ¿Cuánto? 60. ¿Pero cómo va a venir entonces Aeróbic con 60 años? Bueno, pues si llamas el teléfono a que tengo que llamar, aquí no viene a mí. Ya, pues entonces no me digas que entonces es Maricarmen. Sí. Oye, que has faltado a Aeróbic hoy. Soy José, el del gimnasio. Vamos a ver. Yo creo que te estás confundiendo, ¿eh? Espera, espera un momentito, espera un momentito. Alicia, está cerrada la clase ya, no puedes pasar, cariño. Gonzalo. Perdona, que yo no soy Gonzalo, ¿eh? ¿Qué joder, Gonzalo? Que yo no soy Gonzalo. Oye, pero escucha. Sí, ya, escucho. Escúchame, no, estar de cachondeo. Que hoy tienes pecho, tienes boxeo luego, a las 12. Sí, sí. Y depilación una y cuarto, ¿te lo sigo conservando? Yo lo que quieras, pero yo no soy Gonzalo. Pero ¿por qué te ríes, Gonzalo? ¿Por qué te ríes? Claro. Que de luego, ¿cómo te gusta faltar al gimnasio? Claro, claro. Oye, ¿te vas a depilar luego o no? Sí, cuerpo entero. Una y cuarto. Va a venir Marisa, Maricarmen y Geli. Vale, a depilarme, ¿no? Eres un goloso de tres pares, ¿eh? Claro, claro. ¿Cómo se nota que te gusta, eh? Hay un poquito con la magdalena, ¿eh? Sí, es que me haces gracias, pero bueno. Te espero aquí. Date prisa, Gonzalo. Sí, vale. Venga, hasta luego, goloso, que eres un goloso. Hasta luego. Anda. ¿Anda el vida, dígame? Control del teléfono fijo. Buenos días. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué le pasa al teléfono fijo? Estamos recibiendo llamadas de que están los teléfonos, que si se le corta, que no sé cuánto, que qué vergüenza, que no sé qué. Y han llamado diciendo qué es lo que pasa. Le paso un momentito con el departamento técnico del otro señor. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes. Señora. ¿Sí? ¿Cómo dice usted que no le ha dicho? Me ha dicho usted que estaba el teléfono mal. Pero si yo no he hablado con nadie por teléfono. Pero si la hemos oído nosotros, que le ha dicho usted a mi compañero. Perdóneme, pero no puedo atenderle a esta gilipollas. Adiós. Dígame. Control del teléfono fijo. ¿Qué es lo que está pasando que están ustedes enfadados con nosotros? Oiga usted, si esto es una casa particular. Claro, ya lo sabemos. No, no, no. Nosotros no hemos llamado. Que sí, ha llamado usted, señora. Sí, ha llamado. Pero ¿quién le ha dicho eso? Le paso con el departamento técnico. A ver qué pasa, hombre. Nuestro horario de atención. Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando? Que está usted muy nerviosa. Pero bueno, mire usted. Vamos a ver. Es que cada vez que cogemos el teléfono. Sí. Ya. Tenemos la casa. Sí. Y tenemos un... Ya, páseme con su marido un momentito. Haga un favor. No está, mi marido se acaba de ir. ¿Y dónde ha ido? Se ha ido a recoger el coche, que lo tiene en el taller. Le voy a pasar un momentito con el departamento de taller. Un momentito. Nuestro horario de atención... Buenos días, señor. ¿Qué le pasa a su marido en el coche? Lo ha llevado porque tuvo un accidente y... ¿Dónde le andó el golpe? ¿En una aleta o dónde? No, a la puerta. Le paso un momentito con pintura. Un momentito. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Departamento de pintura, buenos días. ¿Qué es lo que pasa con lo del coche? Bueno, lo del coche es que fuimos... Una hermana mía estaba en el hospital y fuimos al hospital y aparecamos allí. Bueno, pero lo está arreglando el seguro, ¿no? Pero bueno, aquí viene todo esto. Es que yo no lo entiendo. Es que estamos controlándolo todo. Teléfonos, partes de chape y pintura, es decir, cualquier cosa. Le voy a pasar un momentito con el departamento del seguro del coche, ¿vale? Sí, sí. Le paso. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes. ¿Cómo va el coche? El coche acaba de mi marido de 8 por 8 horas y lo han reparado. Perfecto. Es que se lo digo porque está el coche perfecto, ¿eh? La puerta ha quedado muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? Sí, sí, pero nosotros hemos tenido que gastar dinero porque el que le dio... Ya, ya lo sé, ya lo sé. Y entonces, pero bueno, todo esto no sé a lo que viene, sí. No, pero si es que todo esto... Es decir, en el fondo, a ver si me entiendo, lo importante es estar comunicado. Ya, ya. Si lo importante es eso. Lo importante es que no ha pasado nada. Casi un golpe en la puerta y tal. ¿Ustedes se van a ir? Sí, se arregla. ¿Dónde se van de vacaciones? No, no, no vamos de vacaciones. Le paso un momentito, entonces, un momentito con viajes de 6.49. Un momentito. Nuestro horario de atención... Buenos días, viajes 6.49. ¿Qué tal, señora? Sí, bien, ¿y usted? Bueno, pues aquí estamos trabajando. Estamos haciendo... Tenemos una oferta buenísima ahora para toda la parte de Murcia. Pues si querían ustedes ahora un apartamentito baratito... No, no, no me encuentro con ganas de ir de viaje. Bueno, y va a pasarle también un momentito en el departamento de estar en casa, ¿vale? Nuestro horario de atención... Que se van a quedar ustedes este verano en casa, ¿no? Sí, sí, la mamá queda en casa. Porque gastar dinero, se está gastando dinero sin sentido. ¿Usted se cree que es normal que la gente se levante a las 8 de la mañana para poner una sombrilla y para coger sitio en la playa? Bueno, al que le guste ya, eso es su problema. Pero la pregunta, la pregunta. ¿Usted cree que merece la pena estar pagando un apartamento 800, 700, 1000 euros y que tengas que estar con la obligación de coger sitio por la mañana porque sabes que luego no puedes poner la toalla? Bueno, yo no sé la gente lo que piensa. Eso es lo que le digo. Es que no hay derecho en esta vida a esto, hombre. Claro, pero yo no opino así. O sea que... Pero es una vergüenza que tengamos que ir a la playa y que tenga que bajarse a las 8 de la mañana y que hay gente ya que deja la nevera y deja las sillas y deja todo. Por favor. Bueno, pero mire, yo no sé a qué viene todo esto. La tenemos que dejar ya, porque tenemos, ahora mi mito, que tenemos llamadas por todos los sitios. Vale, vale, gracias. No, es que tenemos mucho trabajo. Que tenga usted un feliz día. Adiós, señora. Que tenga usted un buen día. Gracias por la atención. Sí. Oye. Sí. No te puedo dar las mechas con tanto, tanto color rubio, porque se te va a poner el pelo, hija, como la Virgen María. Mira, perdona, perdona, pero te has equivocado. Es que te lo digo por eso, concha, que es que te estoy dando mucho... Que te has equivocado, digo. Te estoy dando mucha mecha y se te va a caer el pelo, cariño. Que no, que no, que te has equivocado, que aquí no es, concha. Escúchame, escúchame bien. Si es que te llamo, porque no quiero que se entere ella. Ella me dijo que te cogiera los rulos el otro día. Pero si es que yo no sé nada de eso, del rulos, ni sé nada de mechas... Vamos a ver, la permanente del otro día que te hiciste tú... Que va, que va, pero si yo no... Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Que qué peluquero eres. Ronqueras. Pero si yo no he ido a esa peluquería ni nada. No, es que te lo digo, hija mía, porque estás abusando muchísimo, muchísimo de las mechas. Mira, perdona, que aquí no... Oye, pero que estuviste... Que si yo no sé nada de eso, te has equivocado de número. Pero que estuviste aquí el jueves, cariño. Sí. Oye, que se ha cortado. Y entonces lo que te estaba diciendo... Oye, 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 oye. Lo que te estaba diciendo es que tú eres... Pero a mí no me digas nada de eso porque yo ni sé nada. Pero por favor... Pero por favor, si me dijiste el jueves que te lo pusiera más rubio... Mira, mira, voy a cortar porque no lo entiendes. Espera, espera, espera tu momento que tengo la peluquería a tope. No la des tanto con el rulo. No la des tanto con el rulo que la vas a quemar la raíz y tiene poco ya. Márcaselo solamente un poco y las puntas. ¿Verdad, Tere? Claro que sí, cariño. Voy a cortar porque no lo entiendes. Y yo no soy ni concha ni nada. Pero escúchame un momento. Te lo pido, por favor. ¿Qué pasa? Oye, oye, José, dile a Conchi... José, mis cojones, si yo no soy José ni mi mujer es concha. Pero escucha un momentito, José, ¿por qué tiene que darse tanta mecha? Diga. Oye. Dime. Vamos a ver, he estado hablando con concha referente al tinte que se le está dando de mechas. Perdón, perdón. Y entonces, claro, yo lo que no puedo hacer... No, es que María Ángeles, yo no puedo ya darle más color. Perdón, aquí no... Por Dios. Aquí no vive ninguna María Ángeles. Es que habla y me ha dicho que te llamara a ti porque eres tú la que le está diciendo que le ha de más color. Pero ¿con quién quiere hablar? No, se ha hablado con José y todo. Se está dando unas mechas que el color es muy... Es muy rubio. Que yo no soy nada de ninguna peluquería. Sí, sí, eres tú la que le estás malmetiendo a ella. Pero que yo no estoy... No soy de ninguna peluquería. Vamos, es que por favor. No soy con quien quiere usted hablar. Vamos a ver, vamos a ver. Que le he estado dando un 16-14. Pero si te lo dije a ti el jueves pasado. Pero bueno, ¿a qué quiere dar usted mechas? Pero vamos a ver. La di el 16-42 de color. Pero este tío está loco. Esto es alucinante. ¿Tú no le dijiste a Concha de lo del pelo? A ver, ¿qué es lo que pasa? A ver, ¿qué pasa? Mira, Antonio. ¿Crees que resulta de que estamos dándole un color de mechas que es muy fuerte para el pelo? ¿Tú estás con quién estás? ¿Estás mal o qué? Vamos a ver, Antonio. Que yo no soy Antonio ni... Pero vamos a ver. ¿Qué mechas le doy? ¿Qué mechas? ¿A quién? ¿Tú eres tonto o qué? A Concha. A Concha. Que me ha dicho que te llamara a ti. Que tú no sabes con quién estás hablando. Pero vamos a ver, Antonio. Escucha un momentito. Que qué mechas le doy. Que la que te saca los... Es payaso. Pero dime que qué mechas. ¿Quién eres tú? Pero... Antonio. ¿Eres tonto o qué? Mari. Que estoy hablando con el marido de María Ángeles. Antonio. Bueno, ¿tú eres tonto o qué? Pero espera. Oye, Antonio. Que yo no soy Antonio. Pero pásame con María Ángeles. Pero si no hay María Ángeles aquí ni... Que tenemos que darle el tinte. Pero bueno, ¿eres tonto o qué? Vamos a ver, Antonio. ¿Tú eres tonto o qué?